METRAJETE VERNAS COMO DICÉ, COMO DICÉ, COMO DICÉ LA MINIBA, PAPÁ Y yo me la acerque, un pico la miré Le precié un trago, al oído le dije Hice el trapa soltera o esa vaca asada Ella me dijo tranqui, que nada pasaba Yo me la acerque, un pico la miré Y entre partes copas seguí una nota loca Ella me dijo tranqui, que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre, que algo quiero proponerte Relax, que lo único que quiero es hablar Conóceme primero que no te arrepentirás En cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soldaré Hay una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soldaré Hay una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y yo me la acerque, un pico la miré Le precié un trago, al oído le dije Que estaba soltera o esa vaca asada Ella me dijo tranqui, que nada pasaba Yo me la acerque Y fico la miré Me dio tres partes copas de una nota loca Ella me dijo tranqui, que nada pasaba Ey, vamos a beber toda la noche Pa' que te olvide, pa' que te olvides él Y sube una foto bailando conmigo Para que veas que yo estoy contigo Si tu marido no te quiere, quiere Baby, mejor tú la levantas Porque, porque esa noche si se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que eso les haga Luces, si tu marido no te quiere, quiere Baby, nos vamos hasta que eso les haga Luces, y seguimos para vos Y las palmas arriba Para la gente como adoro arriba No había ahí que no se la aguante Esto dice, la mínima papá Como te hiciste, como te hice Y ya ni duermo Al saber que a mi lado No estarás anoche sellando Preguntándole a la vida si volverás Y sufro como no te imaginas Amor, tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Solo quisiera ver